¿Qué es lo más bonito de los futbolistas? Bueno, hacemos un trabajo muy importante acá en el requesón y los chicos nos están acompañando. Acordate que a los cuerpos técnicos, club y afición, si no tenés grandes protagonistas, el futbolista no acompaña los mensajes que tú puedas tirar, muchas veces nos estancamos. Por fortuna, tanto en el año pasado como este, grupo de jugadores, vestuario muy sano, vestuario que se ha comprometido y que están con las ganas de ser protagonista y bienvenido sea. Y siempre he dicho que el cuerpo técnico es muy simple y muy normal y que intentes llevar una gran institución como el Oviedo con la máxima tranquilidad posible, sin urgencias y analizando mucho, siendo objetivos, sabiendo cuándo juegas más, sabiendo cuándo recibes muchos goles, sabiendo de que tenés cosas que mejorar, pero también potenciando lo que haces bien. Y como el año pasado fuimos de menos a más y se compitió de la mejor manera, este año creo que en segunda división, partiendo de unos grandes futbolistas, sin ellos no se podría hacer nada, partiendo de eso, hemos ido de menos a más. El equipo está creciendo, el equipo está muy comprometido, sus futbolistas saben dónde están parados, este es un gran club, una gran ciudad, una gran afición que se merece lo mejor, entonces siempre y constantemente estamos recalcando, en el sentido del futbolista, en lo psicológico, de que debemos responder a un club que nos respalda muchísimo, nos cuida mucho y a una afición que está siempre al lado nuestro y que da gusto jugar para ellos. A partir de eso tenemos que darlo todo en la cancha, que después los tres resultados van a aparecer, pero que no dejemos de ser honrados, de ser grandes profesionales.